De acuerdo con la Asociación de Transporte en Camiones de Estados Unidos, los camiones entregan el 70% de todo el tonelaje en carga y el 80% de las comunidades estadounidenses reciben productos exclusivamente en camiones. Esto significa que miles de remolques se están moviendo en cualquier momento dado. ¿Cuántos mueve usted? Si su negocio consiste de transportar y distribuir productos, usted entiende el significado del tiempo y la eficiencia, o el de la falta de ambos. Es una lucha por la productividad todos los días. La conclusión es una lucha que necesita ganar. Una de las luchas más grandes por la productividad que tiene en sus manos es dirigir y mover remolques. Si ha hecho cuentas, sabe exactamente lo que eso significa. Usar tractores de carretera para posicionar remolques daña la productividad e incrementa sus costos y todos lo saben. Para hacer un buen trabajo, tiene que tener la herramienta adecuada. Y la herramienta adecuada es el tractor de terminal Calmer Ottawa. Los camiones de Ottawa están construidos con un propósito. Están diseñados para ser fáciles de conducir y para poner la productividad nuevamente en su bolsillo. De hecho, son el tractor de terminal original, diseñado específicamente para mover remolques en cualquier momento y en cualquier lugar en que los necesite. Y para hacerlo en un tercio del tiempo que le lleva a un tractor típico de carretera. Los camiones Ottawa ponen el control completo en las manos del conductor. Desde engancharlo hasta el desmontaje, el conductor no tiene que bajar del vehículo durante el proceso de movimiento del remolque. Hace que el posicionamiento del remolque sea una tarea más segura, más rápida y más fácil. La cabina espaciosa y muy ergonómica de Ottawa provee acceso fácil a todos los controles del vehículo y provee el ambiente para mantener a los conductores operando cómodamente todo el día. Los Calmer Ottawa T2 proveen maniobrabilidad y control máximo en sus áreas de trabajo estrechas. Hacen curvas cerradas y permiten que sus conductores pongan los remolques en lugares imposibles para los camiones de carretera. El sistema de transmisión Maximizer provee suficiente esfuerzo de torsión para mover las cargas más pesada por terrenos difíciles y al mismo tiempo cumple o excede los estándares de la EPA. Además, puede proveer 20% o más de ahorro en combustible en un año. Los conductores pueden hacer la conexión-desconexión del remolque desde la plataforma del chasis del T2 atrás de la cabina. Una amplia puerta trasera corrediza provee acceso fácil. La plataforma y el acceso por la puerta trasera incrementan la eficiencia del conductor y disminuyen el riesgo de lesiones asociadas con el montaje y desmontaje del vehículo durante el enganche o desenganche del remolque. La quinta rueda del T2 significa que no hay necesidad de girar la manivela del remolque para subirlo o bajarlo. Le permite a los conductores controlar el levante del remolque y concentrarse en mover más remolques. Le da la tranquilidad mental de que está obteniendo lo máximo de su personal y de que está posicionando remolques de la forma más eficiente y productiva posible. Es fácil ver las diferencias que un tractor de terminal Karma Ottawa T2 puede hacer en su operación. Facilidad de operación Maniobrabilidad Enganche y desenganche del remolque más rápido Construido para este fin, específicamente para satisfacer las demandas de su negocio. Mueva los remolques a una tercera parte del tiempo que le tomaría un tractor de carretera. Reducción de riesgos de salud y seguridad para sus operadores y usted. Reducción significativa del costo continuo de combustible y mantenimiento. Para usted, eso significa menos dolores de cabeza en sus operaciones, mejor consideración a la seguridad, hacer más en menos tiempo y aumentar sus ganancias. Gane la batalla de la productividad. Considere una herramienta que facilita y agiliza el movimiento y gestión de remolques. El Karma Ottawa T2, construido específicamente con este fin. Es fácil ver cómo puede mejorar la manera en que funciona su negocio.